A la hora de relatar, Goñi relata. Cuando ataca y entra Balboa, cabeció, gol, gol, defensor esporte, que bien que peinó Balboa. Yo mandaba saludos para la gente de la fuerza de paz cuando vino al centro, saltó magníficamente Balboa. Creo que la primera pelota que pierde, por lo menos no puede sacar violentamente Velázquez. Y entre Velázquez y Mourinho, muy, pero muy bien Balboa, peinó la pelota en forma exquisita. A la base, el vertical derecho, transcurre en nueve de la complementaria. Pasó a hablar defensor por un tanto a cero, gol, galo, Balboa, gol, galo. Qué bien se elevó el centro delantero, defensor, cabeceó, la metió al palo más lejano del arquero de Racing de Gentilio. El desborde por la derecha, donde participa Barcia, se la deja en la cabeza. Qué mal barcó Racing, eh. Velázquez de buen partido, no pudo con esta pelota. Barcia solo, no lo encontraron, no lo estaban marcando, no lo estaban siguiendo. No lo puede dejar solo. Gana defensor ahora, bueno, ojalá se abra todo esto, haya más espacios. Racing que tuvo los primeros ocho, la posibilidad de la partida y no concretó, ahora pierde. El gol de Barcia, una buena jugada ofensiva. Habitat, hacemos la vida más fácil. Fue el relato de Máximo Doñi.